Desde que tengo memoria me he hecho esta pregunta, ¿cómo habrían descrito los médicos forenses las causas de la partida de Jesucristo si hubiesen tenido oportunidad de practicarle una autopsia? ¿De qué falleció? Sigue sintonizado y descúbrelo. Estamos ya en Semana Santa y sabemos cómo relata el Evangelio, con detalles minuciosos, todos los acontecimientos de aquel viernes que todavía hoy causan conmoción en el mundo. En cada misa el sacerdote lee a los concurrentes unos párrafos del relato magistral que dejaron escrito los seguidores del Crucificado. La gente se sabe de memoria las siete frases que pronunció antes de fallecer, pero confieso que he dedicado media vida a investigar qué es lo que dicen sobre tales acontecimientos aquellos historiadores de la época que no tuvieron influencias religiosas ni fueron partidarios del Crucificado. Me refiero a historiadores profesionales o testigos presenciales que no eran cristianos, a gente que por no tener interés personal en el asunto hicieran un relato objetivo y ponderado. He buscado además las pocas pero extraordinarias investigaciones científicas sobre el deceso de Cristo que se han conocido en los 20 largos siglos transcurridos desde entonces. Arreglón seguido les resumo ambos temas. Sospechos que ustedes van a quedar tan asombrados como yo al descubrir que, desde un punto de vista netamente médico y académico, los doctores coinciden con la narración de los evangelistas. No soy teólogo ni predicador sagrado, sino un humilde hombre que se limita a registrar los hechos tal y como ocurrieron. Haga de cuenta que ya son las 12 del día de aquel viernes trágico. El sol está alto en el cielo. Jesús acaba de llegar al Monte Calvario, o Monte de la Calavera, en las afueras de Jerusalén. Un pequeño promotorio llamado así porque no tiene hierba y parece una cabeza pelada. Yo lo recorrí hace muchos años. En idioma arameo, carabela se dice gólgota. Arameo era el idioma en que predicaba Jesús. En Siria quedan unas 25.000 personas que aún hablan arameo. En el camino hacia el Calvario, Jesús lleva a cuesta el madero horizontal de la cruz llamado pativalum, el cual, según las informaciones más serias, pesa alrededor de 60 kilos. El vertical se lo agregarían cuando ya estuviera en el monte poco antes de crucificarlo, puesto de espalda al suelo de cara al sol al mediodía. Lo acompaña el populacho frenético, revueltos malhechores y chicos con mujeres curiosas que disfrutan morbosamente con el terrible espectáculo. Lo empujan hasta hacerlo rodar por el suelo de piedra. Se ríen de él a carcajadas. Los soldados romanos lo insultan. Flavio Josefo, un respetado cronista del paganismo, relata que se burlaban de él lanzándole escupitajos y gritándole Si tu dios te quiere tanto, que venga a salvarte. Parecían perros sedientos tras los despojos del pobre hombre. Sin embargo, agrega Pinio el joven en sus anotaciones romanas, aquel condenado adolorido los miraba a todos con una mirada mansa y piadosa. Antes de iniciar su recorrido hacia el Calvario a través de un laberinto de callecitas que hoy se conoce como Viacrucis, Jesús fue castigado con 39 latigazos en la espalda desnuda. Treinta años después, el historiador romano Cayo Graciano, que también era pagano y que pudo entrevistar a varios testigos presenciales, nos informa que tales látigos son tiras de cuero que llevan colgadas unas bolas metálicas. Fueron estas bolas las que le provocaron los enormes moretones que se le veían en la espalda. Como si fuera poco, también lo azotaron con un monstruoso instrumento de tortura, unos largos pedazos de hueso afilado que le cortaron la carne severamente. ¿Cómo pudo aguantar? Miren lo que describe textualmente Cayo Graciano. Cuando llegó al monte, el nazareno, que además era muy flaco, tenía la espalda tan desgarrada que quienes estaban más cerca de él dicen que pudieron verle algunos fragmentos de la columna vertebral, a pesar de todo lo que sufría. ¿Cómo pudo resistir ese hombre semejante dolor durante tanto tiempo? Se preguntó un día el filósofo Zacarías Frank, uno de los investigadores médicos más respetados del siglo XX, austríaco de nacimiento y que tampoco era cristiano, sino judío practicante. Sobre ese aspecto específico hay un hecho elocuente que poca gente conoce. El dolor de Jesús era tan agobiante que en esa época no existía una palabra para describirlo, ni siquiera en la ciencia médica. Tuvieron que pasar 19 siglos antes de que inventaran el término apropiado para referirse a un dolor que no se puede soportar. Los doctores lo llaman precisamente dolor excruciante, que traducido al lenguaje corriente significa dolor que se siente en la cruz. La Academia Inglesa de Medicina lo describe así, dolor atroz, insoportable y agonizante. Volvemos al Monte Calvario. Ya lo están clavando en la cruz que será levantada en medio de la colina. Ahora hemos venido a saber, gracias a las investigaciones científicas más respetables, que contra lo que suele creer la tradición popular y contra lo que se representa en cuadros y dibujos de la imaginería artística, los clavos no le fueron puestos en las palmas de las manos. Se ha aclarado ya que en aquella época, en el idioma latino que también se hablaba en la colonia romana de Palestina, la palabra manos escribía manibus, pero no solo se refería a las manos propiamente dichas, sino al antebrazo en general. Nicu Haas, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dirigió una cuidadosa investigación con la que demostró que si a Jesús lo hubieran clavado en la palma de las manos, el peso del cuerpo, por ley de gravedad, lo habría empujado hacia adelante y con toda seguridad se habría desclavado cayendo al suelo. En 1968, unos arqueólogos hallaron al norte de Jerusalén varios de los clavos que se usaban para las crucifixiones en tiempos de Cristo. Su tamaño, más largos de lo habitual, parece demostrar que fueron usados para atravesar las muñecas y no las palmas. Todos los testimonios coinciden en que Jesús dejó este mundo a la hora religiosa de Nona, la hora de la oración, que equivale a las 3 de la tarde de nuestra época. Flavio Josefo, el gran historiador romano, dejó registrado ese momento en la formidable crónica que escribió en su libro Antigüedades Judías. Cuando el condenado expiró, el gigantesco velo que cubría lo más sagrado del templo de los judíos se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como si un rayo invisible lo hubiese destruido, y la tierra tembló con un gran estremecimiento. Las piedras del monte se partieron sin que nada las hubiera tocado. Se abrieron las tumbas del cementerio del valle de Josafat, que queda frente al calvario, y muchos fallecidos se pusieron de pie para ir en busca de sus familiares. Y a pesar de que solo era media tarde, el sol se ocultó y el mundo quedó sumido en las sombras. A su turno, Plinio escribió que al ver lo que estaba pasando, uno de los soldados romanos se volvió a sus compañeros y exclamó, verdaderamente este era el hijo de Dios. Luego empezó a gritar, arrojó su lanza y se fue corriendo. Nunca más se volvió a saber de él. Entretanto, Jesucristo padeció en la cruz. La hemorragia era incontenible. Sudaba rojo, escribe Graciano, y jadeaba con desesperación. Se estaba ahogando. ¿De qué falleció Jesús científicamente hablando? Josefo dice lo siguiente. La crucifixión era una condena tan terrible que a Jesús le desmembró los órganos corporales. De lejos se le podían contar los huesos y las costillas. El médico Edward Albury, decano universitario en Oxford y sobrino del legendario historiador inglés Arnold Toynbee, dice que Jesús sufrió una hemorragia terrible que le causó a su organismo cuatro efectos principales. Desmayos y colapsos fugaces pero constantes a causa de la baja presión sanguínea que le sobrevino desde que lo estaban azotando en el palacio de Pilato, llamado Petróleo. Esos desmayos fueron los que lo hicieron caer al suelo varias veces cuando iba camino al Calvario. Los riñones dejaron de funcionarle, lo cual le impidió conservar el poco líquido que le quedaba en el cuerpo. Tuvo que haber sufrido una terrible arritmia cardíaca. Tenía el corazón desbocado, tratando de bombear afanosamente el fluido vital que ya no tenía. Cuando exclamó tengo sed, era porque el cuerpo estaba ansiando líquidos para reponer la vitalidad. A su turno, el filósofo alemán Walter Hernuth, que se describía a sí mismo como ateo racionalista, publicó en 1954 las conclusiones de su propia investigación. Yo no creo que este hombre fuera hijo de Dios, dice con energía, pero podría haberlo sido para resistir semejante tormento durante tres horas. No sé cómo lo hizo. No conozco a nadie que aguante eso. Ya son más de las 3 de la tarde. Al pie de la cruz, María, la madre, espera con una sábana en las manos que le entregan el cuerpo de su hijo. Lo acompaña Juan el evangelista, que tiene apenas 24 años y parece un chico, el discípulo más joven de todos. El único entre los 12 apóstoles que tuvo el coraje de acompañarlo hasta el final, desafiando la furia de la muchedumbre. 50 años después, a mediados del siglo I, el gran filósofo Séneca, que era profesor del emperador Nerón, escribió esta frase. No soy cristiano, pero me estremezco al pensar que Jesús falleció lentamente, gota a gota. ¿Tú qué opinas del deceso de Jesucristo? Cuéntanos en los comentarios. Nosotros somos Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.